¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! Muchísimas gracias también a la presencia del ciudadano Juan Bernardo Santiago Cruz, regidor del Honorable Ayuntamiento Municipal de Comitán, mejor conocido como el regidor Cayetinas. ¡Fuerte un aplauso por favor! ¡Por qué viene el agua! ¡Vámonos! ¡Buenas noches! Así también nos acompaña la licenciada Mónica Guadalupe López Pulido, regidora del Honorable Ayuntamiento Municipal de Comitán. ¡Bienvenida! Arquitecta Lourdes Guadalupe Morales Gordillo, regidora del Honorable Ayuntamiento Municipal de Comitán. ¡Bienvenida! 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 A continuación tenemos mensaje de bienvenida... ... a cargo de la señora María del Carmen Martínez Becerra, presidenta del barrio Belisario Domínguez, segunda sección. ¡Bravo! Buenas noches a todos los que estamos aquí presentes. Para darle la bienvenida a nuestro señor presidente municipal de Comitán, el señor Fox. Para darle una buena, buena bienvenida porque se lo merece eso y más. Muchísimas gracias. Así también tenemos mensaje de agradecimiento a cargo de la señora Amanda del Carmen Velasco Ruiz, presidenta del barrio Los Sabinos. Pues buenas noches a todos, señor presidente. Bienvenido a estos tres barrios y decirle que estamos muy agradecidos por esta gran obra que nos dio. Nos benefició a tres barrios y toda la gente creo que quedó muy contenta con su calle, que quedó muy bonita. ¿Sí o no, señores? Gracias, señor presidente. Y esperemos que nos siga apoyando. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Mis amigos de Los Sabinos, de La Mariano, de Belisario. ¿Cuánto fue? ¿Los quiero escuchar? Gracias. Es un gran gusto hoy poder estar con ustedes y ya poder inaugurar esta calle que era muy necesaria, no solo para los tres barrios, para Comitán, porque esta llega al puente Hidalgo y sale hasta el centro. Ya nos faltan 300 metros nada más, 200, ¿no? Para llevarlo hasta la entrada de Zapata. Pero hoy estamos cumpliendo con los compromisos que hicimos con ustedes y es un gran gusto. Y muchas felicidades a todos. ¡Bravo! Vamos a instaurar porque ya viene el agua. A ver, a ver, a ver, a ver. A continuación se lleva a cabo el corte de listón inaugural. Dale pues. Compartate. Gracias, Conchita, aquí está. Conchita, por favor, gracias. A ver, hace meses vine a recorrer los barrios de Belisario, Los Sabinos y La Mariano, a escuchar las necesidades que ellos tienen. Pero me pidieron una prioridad, que era esta calle de la Avenida Josefina, porque aquí era una calle que beneficiaba a los tres barrios, 700 metros. Pero también les pedí su apoyo a ellos, que me ayudaran a poder cambiar todo y que esta calle quedara todo nueva. Y me ayudaron con la tubería de drenaje. Y hoy agradezco a todos los vecinos que se sumaron, porque si trabajamos pueblo y gobierno, seguiremos transformando Comitán. Saludos a todos. Comitán se lo merece. Comitán se lo merece. Señor Fox. ¡Señor Fox! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Fuerte el aplauso de esta forma se lleva a cabo la inauguración de esta pavimentación con competidora unicaduría Josefina García, Colonia, Militario Domínguez. Nos invitamos para que nos acompañen al recorrido, por favor. ¿Vamos de vivo? Sí. ¡Ahora, un vuelto! ¡Ah, mira! ¡Eso, ahí era! ¡Vamos! ¡Eso, mira! ¡Muy buena, eh! ¡Vamos, vamos a las carmenitas! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos a las tres carmenitas! ¡Ahora, un vuelto! ¡Que no! ¡Que no, muy bonita, presidente! ¡Ahora, un vuelto! ¡Gracias! ¡Arriba, señor Fox! 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 Ya cambió bastante esta calle Oye, venía distraído Entonces esta calle me saca Alcuentidad ¡Ah! 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 Igaat inclusive Boces Co Ils. Recuerdo todos los vecinos beneficiados esta magna obra. Gracias, señor presidente, porque todos los que estamos aquí teníamos más de 20 años solicitando la pavimentación de estas calles. Recuerdo que caminamos juntos hace ya algunos meses a todas las calles, porque no solo esta caminó usted, señor presidente, caminó todas las calles del barrio y esta fue la prioritaria. Queremos todos los que estamos aquí agradecer a usted por esta obra tan grande. Estamos todos muy contentos de tenerte acá, señor presidente, y decirte que seguiremos apoyándote hombro con hombro, porque sabemos que tenemos Fox para mucho rato. Y queremos todos decirte, Fox, amigo, el pueblo, está contigo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. A continuación tenemos mensaje de agradecimiento a cargo de la señora Maricarmen Sosa Aguilar, presidenta de la colonia María Luna Ruiz, primera sección, fuerte el aplauso. Bueno, buenas noches tengan todos ustedes. A veces las palabras no son lo suficiente para expresar un agradecimiento, pero el día de hoy celebramos un triunfo, un logro más en nuestro barrio, que con la ayuda de todos se ha hecho posible. Lic. Mario Antonio Guillén Domingos, le estamos infinitamente agradecidos por esta obra, que ha sido una de las más grandes que ha hecho un presidente municipal por nosotros. Así también, habernos gritado su apoyo, su atención y su amistad. Ahora más que nunca, reconocemos sus palabras y el compromiso que tiene por comitar. Agradezco también el apoyo de mis compañeras y amigas presidentas de barrio. A mi amiga Carmelita, presidenta del barrio Belisario Domínguez. Así también, a mi amiga Amanda, presidenta del barrio de Los Sabinos. Ya les realizaron su gestión, la obra que el día de hoy se está inaugurando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. Lic. Mario Antonio Guillén Domingos. Qué emoción me da escuchar todas las palabras de ustedes. Gracias, don Fautino, Carmelita y todos los que hoy nos acompañan. Me da más fuerza para seguir trabajando por mi pueblo de Comitán. Sé que faltan muchas cosas por hacer. estos barrios son los que más necesitan el tema del agua es algo difícil por acá pero usted sabe que ya estamos trabajando en ello y ya tenemos ese pozo profundo en Yachibor y que gracias a Dios ya nos llevamos vamos a tomar a hacer los trabajos ahorita estamos haciendo un pozo aquí en el Sedeco de la Mariano que vamos a solucionar las calles es algo muy difícil para estos barrios que quizás no me va a alcanzar el presupuesto para poderlos arreglar todos pero sé que vamos a hacer más horas que vamos a trabajar de la mano para revestir todos los rincones que tenga no solo la Mariano que tenga Comitán vamos a revestirlos bien que sean calles dignas porque hay calles muy impasables y traigo y hoy estoy contento porque el pueblo le agradezco su suma porque hoy están ayudando a mi gobierno como ustedes que me ayudaron que pusieron su granito de arena para que esta calle también quedara con todo su servicio con esa calle con esa calle también que vamos a inaugurar la 27 que bonita se ve con toda la lámpara aparte que nos da seguridad acá también la mayoría tiene lámparas me dijo ahí el arquitecto que faltaron unas y ya están los botes pero es una avenida principal faltan estos 200 metros nada más que ya vamos a platicar también con los vecinos porque ya me dijeron que están sumados también aportando su granito de arena para que los saquemos de la deuda y así como estas obras vamos a seguir trabajando por Comitán ustedes están viendo cuantas obras traemos ya en el hospital diciendo siempre ya la primer piedra es en el mes de febrero el bulevar ya está avanzando las unidades deportivas ya los vamos a entregar y vamos a seguir trabajando con nuestro pueblo de Comitán y bueno felicidades a todos los que hoy se beneficiaron con estas calles que es para el barrio pero es para Comitán enhorabuena y a seguir trabajando que Dios bendiga a todos ustedes gracias seguimos cumpliendo con los compromisos que hemos tenido de las peticiones de los diferentes barrios y hoy seguimos inaugurando calle no hay horario ni hay descanso hoy estamos en la calle de la 27 de la Mariano con todos los vecinos inaugurando este beneficio para el barrio seguimos trabajando por Comitán saludos a todos señor Fox una dos tres gracias ahora ahora se va a ir ahora ahora se va a ir ahora ahora que hay en zona ¿verdad? ahora ¿verdad? ¿verdad? muchísimas gracias en nombre de los demás de los demás que preside el licenciado María Antonio pidiendo que el señor Fox se va a ir Gracias.